La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Gracias.